Buen día, buenas tardes, mi nombre es Francisco Guadilla y hoy en este track de DevSecOps vamos a estar hablando sobre manejo de secretos en modelos GitOps en la nube. Este, un poco sobre mí, arranqué como Linux Admin hace ya más de 12 años, tuve un breve paso por el mundo del desarrollo en arquitectura Unix, de ahí, bueno, personalmente soy un entusiasta de la domótica, me gusta andar en bici, kayak, un poco de actividades, todo lo que sea actividades al outdoor, este, dos, y bueno, este, un verdadero open source solution, true believer, un fanático de las, este, soluciones open source. Voy a contar un poco, trabajé como consultor mucho tiempo y estas son un poco las experiencias, lo que vi en, en muchos, en mucho, en mucha gente, en muchos espacios y bueno, también en, en, no solo en clientes, sino también en general en, en el mundo, digamos, con el manejo de secretos, digamos. El manejo de secretos siempre es un tema tricky, así que bueno, entonces vamos, voy a contar acá lo que más me llamó la, la atención, digamos. Este, el típico, el caso, el, 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 lo primero que me llama fuerte la atención siempre son secretos en Git que no están encriptados. Este, cuando el código se liquea, los secretos se liquean a través del código fuente o también cuando aparecen en, en el caso de Kubernetes, ¿no? Cuando tenés un YAML, tenés un config map o tenés, en el caso de los frontend, cuando tenés un .env que directamente tienen, tienen todas las, los secretos, las API keys o cuestiones de, de ese tipo que se publican directamente en los repositorios. Si bien uno puede decir, bueno, mi repositorio es privado, nadie tiene acceso, no, no, este, lo único que lo verán, lo verán son la gente interna, la gente de la, de la aplicación. Bueno, este, me ha pasado, digamos, que con, con los proveedores de Git famosos, a veces entras con una cuenta y por ahí se ven algunos datos de otra cuenta. No pasa siempre, lo vi una vez, este, así que puede pasar. También puede pasar que si tenés en el código fuente, en algún momento, para hacer una demo, un PAUC, algo rápido, utilizas tu propia cuenta y estás liqueando credenciales del cliente en tu propia cuenta, lo cual es mucho peor, digamos, este, que si se liquida para la aplicación. Bueno, este es verdaderamente, es muy poco seguro y bueno, de todos los escenarios creo que es el, el peor, el peor, digamos. Esto también me ha tocado ver secretos en los bastions, en los jam hosts, digamos. Lo cual también es muy poco seguro, en el caso de un ataque, están ahí, están sin encriptar, no hay nada, ya se perdió, se liquearon todas las credenciales, porque acá no hay una, así que normalmente hay, como decía recién, en el caso que tengas que acceder a un bastion para tocar el Kubernetes, este, ahí tenés un, tenés los yaml de los secrets, de los configmam, los secrets no van encriptados, van, este, van codificados en base 64, pero eso no es una, no es una, están todos ahí transparentes. Por otro lado, en este caso, tampoco es fácil controlar quién tiene acceso al secreto, a quienes tienen acceso a los secretos, así que podemos ya directamente asumir que todos los que tienen acceso al bastion, por más que no entren, se pongan a hacer un ls, todos tienen acceso ya a los secretos. Este, generalmente no está versionado, y digo generalmente porque también es común encontrar los, los, los clásicos .old, .old1, .old2, .new, .new, lo cual es una, una suerte de, de versionado precario. Este, bueno, y claramente esto no tiene trazabilidad, ¿no? En los bastion no sabes quién modificó, probablemente están compartiendo un user a través de diferentes keys o algún sistema similar, entonces perdés trazabilidad. Acá no tenés trazabilidad, más allá del cuándo se modificó, perdés la trazabilidad del porqué y otras cuestiones que pueden, pueden estar relacionadas con la trazabilidad. También existen los secret, los secret engines, hay varios, de varios, hay varios proveedores que, que andan bien. Si bien estos se usan principalmente para aplicaciones, este, también hoy por hoy hace, recientemente, que empiezan a aparecer varios, custom resource definitions para kubernetes, en el cual te permiten administrar los secretos o almacenar los secretos en estos secret engines. Entonces, vos, el kubernetes a través de, 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 un secreto principal, este puede acceder on demand a estos secret engines y popular config maps o secret dentro de los pods, digamos. Esto es una solución interesante, está buena, permite reutilizar ya el secret engine que por ahí está utilizando tu aplicación. Pero sí requiere, tiene este, tiene este problema de que requiere una infraestructura dedicada. Y en el caso de que vos tenés varios entornos, es, tenés el problema de que los entornos, no es buena práctica que, por ejemplo, el área de desarrollo tenga, este, se pueda acceder al área de producción. Entonces, deberías tener eso separado, bien separado, digamos. Entonces, vos, para desarrollo, te tendrías que tener tu propia infraestructura para secret engines. Y ya en, por eso entramos en otra buena práctica, por ejemplo, que sea de alta, que tenga alta disponibilidad. Entonces, ya de, más de un nodo por región o por entorno. Entonces, también tendrías que tener varios entornos por availability zone en el caso de la nube. Y también sería buena práctica que lo tengas varios por región en caso de que algo grave pase en alguna región. Entonces, claramente vemos cómo ya empieza la cantidad de nodos de infraestructura dedicada, empieza a escalar rápidamente, lo cual aumenta las tareas de mantenimiento. Y también, bueno, al tener una por entorno, ya son muchos más servidores para parchar, servidores para mantener al día, servidores que monitorear, servidores que, los cuales necesitas tener los logs, a su vez, cuando empiezas a tener más infraestructura, tienes más logs, por lo cual también lleva un costo aparejado, un costo variable aparejado. Y bueno, en cuanto a la trazabilidad de estos secret engines, también es, este, poca o nula en algunos casos, ya que el secreto simplemente se va actualizando sobre sí mismo y más allá de el cuándo, es difícil, o en algunos casos no se puede saber quién o el por qué, a no ser que empieces a tener mucha metadata asociada, lo cual tendrías que también mantenerlo, ¿no? La verdad es que no todo el mundo va a actualizar la metadata relacionada con ese secreto. Entonces, ese es un tema que hemos visto, digamos, con mis compañeros en estos, con estos secret engines. Ni hablar de que también al mantener estos secret engines, tenés que mantener sus propios repositorios, en el caso que esto sea hecho con un enfoque de infrastructure as code, donde toda la infraestructura está codificada, lo cual es ideal, pero también tenés que mantenerlo, no sale una nueva actualización de Terraform, Polumi, o lo que sea que estén usando y tenés que actualizar la, actualizar los archivos de configuración de cada uno de esos. Entonces, lo que proponemos es, este, sentar, ir buscar una solución buena, bonita y barata, las tres veces. Bueno, antes de ir a la solución, vamos a definir un poco qué es bueno en este contexto, barato y bonito también en este contexto. Buena, con buena nos referimos claramente a que sea segura, que sea state of the art, digamos, en cuanto a la seguridad que da, que tenga rotación automática de keys. Esto sería buenísimo, la rotación automática de los keys para, para, para obtener el secreto, ¿no? Por otro lado, que sea compatible con múltiples cloud service providers. Eso sería lo ideal. Entonces podemos, no, no estamos atados a uno. Sí, si bien la charla es en la nube, también desearíamos que soporte algo como PGP. En ese caso, lo ideal, PGP nos serviría para alguna nube privada que podamos tener nosotros en nuestros entornos. Este, por algunas cuestiones, por requerimientos, ya sea de la industria en la nuestra aplicación puede ser una industria por ejemplo financiera donde está fuertemente regulada y hay cuestiones que no se pueden tener fuera del país o en las nubes o también puede ser una cuestión gubernamental en donde por ahí los datos no pueden salir del elegido municipal provincial o del estado donde se encuentra el servicio entonces no deberíamos salir entonces también tenemos esta cuestión por eso es muy por eso es ideal que este que sea compatible tanto con múltiples cláusulas providers y también con pgp entonces no podemos tener el mismo nivel de seguridad localmente nuestra propia infraestructura en nuestras on-premises en la gestión de secretos debería estar centralizado nosotros deberíamos no deberíamos tener que modificar en varios lugares un secreto este si vamos a modificar un secreto que estaría bueno que sea centralizado no modificar para distintos entornos o distintas aplicaciones en distintos lugares la cuestión esto esto tiene un o sea esto aumenta la posibilidad de error esto aumenta muchísimo el quilombo o la dificultad de sincronizar en saber bien cuál es la última cuál la que hay que tiene la y también el tema de la gestión de acceso a los secretos debería ser centralizado esto viene un poco de la mano de lo que hablábamos anteriormente con el tema de que los secretos en el bastión o en git no sabemos quién tiene acceso tampoco podemos revocar el acceso o sea si alguien ya lo vio si alguien tiene ese yaml lo va a seguir teniendo y va a poder seguir acceder y si alguien tocó el bastión de producción tiene acceso a los secretos de producción y bueno en el caso de que estén en git este cualquiera que tenga acceso a git el nivel para el día 1 que entra de acceso a todos los secretos y bueno por ahí no no si no siempre lo recomendable también debería ser auditable y traceable no nosotros tendremos que tener una trazabilidad de siempre es lo ideal sería tener una trazabilidad de quién cuál y por qué se modificaron los secretos que se modificaron entonces esto es esto es deseable también otra cosa que es muy deseable que sea que sea que esté en compliance con muchos esquemas de seguridad de buenas prácticas fibs pci y pgp hay varios esquemas con los cuales nosotros deseamos tener este que esté en compliance si bien los cloud service providers tienen servicio de rotación de manejo de keys encriptas para encriptar y desencriptar este ellos ya se encargan de ellos ya se encargan de que sus servicios estén en compliance porque así lo pueden vender también entonces estaría bueno que el sistema que nosotros usamos este tome esos beneficios y bueno simplemente esté construido on top o encima de eso o o saquen provecho de eso digamos estaría bueno que tenga una alta disponibilidad que sea por eso hablábamos recién anterior que tengan en muchas zonas mucha availability zone muchas muchas de esas cuestiones que esté siempre disponible bueno y que no eso bueno y después también que tenga llaves asimétricas asimétricas serían lo ideal digamos que usar llaves asimétricas este si bien no todo no todo el mundo no todos soportan llaves asimétricas sería como lo ideal tienen asterisco ya vamos a volver a este tema pero eso sería como de nuevo lo ideal no asimétricos significa que una llave te sirve para encriptar y la otra para desencriptar entonces en este caso volvemos a asignar acceso de lectura única a un cierto grupo de gente y no a otro grupo de gente eso está muy bueno bonita bonita en este caso en este contexto sería algo que sea sumamente sencillo de explicar algo sencillo de explicar de fácil implementación implementación de fácil integración con diferentes herramientas de si hay cd si vieron si se quiere y que sea fácil de usar para todas las partes involucradas o sea no tiene que no tiene que ser algo algo que agregue mucha fricción al manejo de porque si no bueno si se introduce mucha fricción la gente va a empezar a utilizar este volvemos a archivos sin encriptar y bueno vamos a estar liqueando datos por por culpa de que nuestra implementación es muy compleja barata bueno claramente tiene que ser económica no debería tener costos variables una vez que se implementó el costo de implementación después independientemente de cuánta infraestructura cuántas regiones cuántas environment tengamos del costo debería permanecer ser siempre el mismo idealmente escalable bueno va relacionado a lo anterior que más infraestructura no implique mayores costos que sean compatibles con múltiples cloud service providers si bien ya lo dijimos pero el beneficio que tiene esto que si el día de mañana aparece el cloud provider x y nos da tantos créditos nosotros si queremos tomar beneficios o créditos podamos levantarnos e irnos y lo ideal sería que nuestros esquemas de secretos pueda podamos llevarlo en otro lugar sin tener que cambiar sin tener que arriesgar nada sin tener que regenerar todo de nuevo entonces esto sería muy bueno que no tenga gastos de mantenimiento sería lo ideal que no tener que verlo en los long herramientas no tener que implementar este ningún que no haya servidores para parchar que no tengamos que implementar y que no tengamos que tener un ingeniero monitoreando estas cuestiones esto sería como también este muy bueno o sea cuanto más menos de todo esto tengamos mucho mejor para nosotros y para nuestro sistema más garantizado tiene su uso a la larga en github porque en github qué es github github es un concepto es una terminología nueva que ha aparecido hace algunos años el concepto o el core concept no es nuevo lo que estamos hablando acá es simplemente de este tener algo en git y que lo que esté en git se sincronice con nuestra infraestructura en este caso nuestra infraestructura es kubernetes y bueno entonces eso es lo que nosotros queremos queremos lograr hoy por hoy es bueno este la idea sería como está acá en el esquema planteado rápidamente tenemos un git un git server y bueno tanto 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 el security y admin o el devops o el devsecops estaría introduciendo las mejoras en cuanto a seguridad la gente de compliance si no es la misma gente de devops este por su lado pueden meter este sus pr por otro lado para asegurar que el producto esté en compliance y el desarrollador le va agregando valor a través de su trabajo por su lado y eso se va sincronizando todo a nuestros workloads en kubernetes como decía esto no es nuevo este hace recientemente leí a un artículo que habla sobre cómo por ahí las terminologías se van actualizando en forma como si fuese un llamado de tensión de atención que nos hacen como para volver a las buenas prácticas cada tanto no bueno la idea de gtops es que es reforzar todo esto en force que sea toda automática la sincronización y bueno y que si alguien mete mano manualmente a la parte del rollout esto se vea de nuevo en git o si alguien mete mano en git que sea pisado por lo que está en git y que eso no no quede ¿por qué gtops? bueno gtops tiene varios conceptos que son interesantes que por ejemplo tener git como fuente de verdad o sea todo está en git cuando vos querés saber cómo está en qué estado está tu cluster cualquiera de ellos simplemente tendrías que ver en git y ahí rápidamente ver qué es qué es lo que está desplegado cómo está desplegado con qué credenciales están dando actualmente o cuántas instancias tenés cada uno de tus servicios todo está descripto en código eso es muy bueno eso es lo deseable digamos este por ahí a la hora de tener backups está muy bueno tener backups está muy bueno tener snapshots pero la verdad es que por ahí cuesta un poco el volver el levantar todo de un backup en cambio si está todo escrito en código vos podés saber que sea lo que sea que pasa en tu cluster cuando termines de aplicarlo va a quedar todo igual como estaba antes porque el código es el mismo tenemos esto nos da la habilidad de hacer un rollback en cualquier momento si modificamos algo y no andan tenemos un secreto que no anda o cualquier cuestión que no ande cualquier PR que salió mal es simplemente hacer un revert del PR o del commit de lo que sea y volvemos rápidamente a tener lo que estábamos lo que teníamos antes un push un push se termina reflejando en nuestra infraestructura en este punto que está acá hacemos un push rápido y ya automáticamente se va a nuestra infraestructura tenemos la posibilidad de incluir tantos test como querramos en los pipelines esto no es nuevo hay un montón de herramientas que ya lo tienen lo único bueno es que acá estaría todo entre la PR y se gestionaría todo en git digamos este es de nuevo esto no es nada nuevo simplemente es es más de lo mismo que también está acá y después tenemos esto que todo lo la idea de la la idea última de gitops es tener procesos repetitivos para todos los despliegues sin importar cuál sea el despliegue el proceso va a ser el mismo acá no hay algo que sea algo que se buildea manualmente y se cambia acá no hay un secreto que se haga en caliente con un kubectl edit kubectl patch esto va todo todo es repetitivo todo es este para todo igual para todos los despliegues esto esto es muy bueno también todo es inmutable a donde la idea de gitops es que todo es inmutable entonces si hay algo que revertirlo si hay un rollback que hacer simplemente vamos a estar volviendo a otro archivo a otro yaml de configuración que va a ser siempre el mismo o vamos a estar revertiendo a otra nueva imagen que va a ser la misma siempre vamos a revertir a cosas inmutables y esto le agrega también un montón de trazabilidad al tener todo en git esto le da mucha trazabilidad a nuestros despliegues trazabilidad en el sentido de que sabemos quién por qué es git quién metió la PR las branches pueden estar atadas a tickets entonces ya sabemos qué problemas se estaba tratando de resolver con este cambio este cambio pasó determinadas pers entonces sabemos que fue validado y bueno entonces este está en la trazabilidad que git que el gitops nos da es este muy muy grande digamos a un costo relativamente bajo porque no tenemos que hacer nada no tenemos que mantener ninguna infraestructura nada nada raro para 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 mantener para mantener esta feature digamos una solución digo una solución porque seguramente hay varias digamos este es simplemente una solución por la que optamos nosotros que a nosotros nos está trayendo buenos resultados está basada con componentes open source este acá todos los componentes son open source git y kubernetes bueno son es la base digamos pero acá lo importante que usamos helm charts mozilla sops helm secrets plugin y flux id también se puede llevar a cabo con algo nosotros usamos flux id pero no 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 es una solución única por eso decía una solución helm charts si no han escuchado hablar de helm chart helm charts es el manejador de paquetes para kubernetes es un estándar de facto de la industria hoy por hoy este si bien hay otros es que están teniendo mucho mucho mucha mucha atracción como customize captan algunos otros este lo bueno de los charts es que ya están en todos este lo puede este open shift lo usa rancher lo usa entonces ya está muy bueno te permite de nuevo esto que hablábamos recién de moverte no moverte no te ata una herramienta entonces está muy bueno haces un chart y ya lo ya te puede mover la herramienta que quieras cuando quieras escalabilidad del momento cero los chats son reutilizables son modificables este son versionables entonces vos del momento cero tenés mucha escalabilidad los paquetes se pueden reutilizar se puede modificar un servicio sin afectar al resto esto está muy bueno este recientemente bueno tuve experiencia con un sistema donde era difícil un servicio sin afectar al resto justamente por la por una falta de adopción de charts digamos y bueno entonces esto está bueno es que se pueda que tener esta posibilidad está muy buena y bueno en algunas empresas que por ahí son más grandes y tienen ya varios equipos de desarrollo es común encontrar uno o dos recursos de devops por equipo entonces bueno al tener todo certificado uno podría rápidamente compartir los charts entre uno u otro y que se metan PR se metan cuestiones de mejoras entre los diferentes equipos sin que cada equipo tenga que reinventar la rueda a la hora de hacer un despliegue Mozilla SOPS Mozilla SOPS es una herramienta CLI para encriptar y desencriptar archivos de texto soporta varios archivos de texto como json y nos permite ver las keys y no los valores no los secretos esto está muy bueno porque sin que alguien tenga acceso al archivo en sí a los datos en sí puede ver la estructura de los secretos que se están desplegando ya le da una idea de que está tocando eso está muy bueno por otro lado este por ahí si vos querés tener todo en el bastion lo tenés encriptado le metes un zip este la verdad que no sabes si no tenés si no ves los secretos no podés saber nada de eso o sea que esto está bueno muy bueno se compone de un binario nada más entonces con ese binario podés manejarlo en donde vos quieras podés traerlo a donde vos quieras eso lo corre en cualquier lugar lo cual es buenísimo porque se puede integrar en cualquier pipeline tiene soporte para múltiples cloud service provider en este caso vamos a estar trabajando con AWS KMS pero también soporta GCP también soporta PGP entonces lo podemos estar tomando ventaja de algún cloud service provider cualquier sistema de la nube o cualquier sistema local y lo mejor de todo no requiere un servidor no hay una infraestructura atada a este servicio este modifica actualizar la versión es simplemente actualizar donde estamos utilizando entonces es muy rápido digamos el esquema muy buen trabajo de la gente de Mozilla con esto y a su vez SOPS está teniendo cada vez más tracción cada vez empiezan a ver más más implementaciones en otras herramientas que lo usan como motor para encriptado y desencriptado y está muy bueno Helm Secrets Plugin Helm Secrets Plugin es simplemente como lo dice el título es un plugin que maneja de secretos para Helm o sea es una capa arriba de Helm para el manejo de archivos de encriptados utiliza actualmente SOPS como backend calculo que por ahí en el futuro podría llegar a agregar algunos otros secrets engine pero hoy por hoy nos permite a nosotros utilizamos Soporta desde Helm 2.3 en adelante o sea que si vos tenés tu infraestructura todavía no tuviste la oportunidad de actualizar ni la necesidad de actualizar tus charts a Helm 3 podés tranquilamente implementar todo este esquema que vamos a ver a continuación en tus charts de Helm 2 y bueno lo interesante es una cosa que me gustó mucho de este repositorio es que automáticamente que tiene ahí varios ejemplos de Git Hooks para no subir secretos desencriptados secretos que maneje esta herramienta desencriptados entonces eso está muy bueno digamos me gustó o sea en vez de proponerte que vayas y hagas tu Git Hooks bueno la herramienta ya tiene un ejemplo es copiar y pegar ya tenés ese grado de seguridad extra Fluxity Fluxity es una herramienta para automatizar el sync entre Git y el clúster de Kubernetes la configuración del estado actual del clúster con K este se almacena en Git y bueno los cambios son visibles para todos porque están en Git ya vamos a ver como Flux cuando mete un sync en Kubernetes te taguea el commit actual entonces eso está piola porque no te da no hay incertidumbre de si un commit está arriba si tenés el tagge en ese commit eso está implementado en un postmortem está piola esto porque en un postmortem los logs de Git se pueden usar para auditar lo que hablábamos hace un rato de la trazabilidad y también se simplifica mucho los pipelines del code to prod ya directamente va al code y bueno Flux estaría corriendo perdón por ahí salte de esta parte Flux está corriendo dentro ya del clúster de Kubernetes entonces eso nos da mucha facilidad elimina mucho de los intermediarios en este proceso de llevar el código de Git a producción es fácilmente integrable con herramientas como Customize, Helm, Sobs entre otros nosotros nos interesan mucho estas últimas dos pero es fácilmente integrable con esas herramientas una cosa que está buena de Flux es que no es opiniónada entonces vos podés integrar con cualquier herramienta que vos quieras no solo estas dos sino cualquiera de las que vos tengas o utilices a diario bueno vamos a pasar a una breve demo este bueno y como siempre igual recemos a los dioses de las demos para que salga todo bien este así que bueno ahí si la gente de producción nos ayuda vamos a tener esto en full screen así se puede así mejor la readability este bueno bueno acá tenemos este bueno un saludo al Coparty de 2020 bueno acá tenemos un ejemplo qué es lo que tenemos acá tenemos un código en Git esto es vamos a ver que acá tenemos un código en Git tenemos un chart y tenemos secretos y values que este está siendo desplegado en un Kubernetes este podemos hacer un K perdón K get pots y vemos que esto hoy por hoy está siendo está desplegado para el ejemplo para la demo acá simplemente tomé un ejemplo de Flux el mismo ejemplo que da la gente de Flux la gente de Flux tiene un chart que se llama podinfo que lo usan para la parte del get started en Flux simplemente lo único que hice fue modificar un poquito para introducir los ejemplos de los secrets digamos nada no 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 mayores modificaciones simplemente vamos a ver rápidamente bueno acá tenemos un archivo de secretos que se ve ahí arriba y bueno esa fue la mayor modificación que hice bueno dentro del chart permitir la introducción de estos secretos la aplicación esta es la aplicación vemos que hay un pulpito y bueno que tiene greetings from podinfo y bueno tenemos la versión que estamos desplegando antes de mostrar el esquema de secretos me gustaría mostrar un poco cómo funciona Flux de out of the box digamos sin sin nada de nuestra solución arriba entonces para ello vemos vamos a ver en values veamos dijimos que teníamos la versión 405 así que eso debería estar comiteado vamos a hacer un grep busquemos 405 en nuestro values y bueno ahí vemos ahí vemos que el tag que estamos trayendo es de la imagen 405 yo me tomé el tiempo ya de venir y buscar acá la imagen del podinfo que usa y bueno puede ver que ya tiene varias versiones 405 y 406 vendría a ser la última así que bueno vamos a intentar intentar como primer medida actualizar la 406 entonces vamos a hacer un vamos a hacer un set menos i s 405 lo vamos a llevar a 4.0.6 en el values entonces ahora el grep anterior debería fallar y si ponemos un grep de la versión en 6 veremos que tiene eso entonces ahora simplemente vamos a comitear este cambio vamos a comitear el cambio git perdón git add values git commit menos m lo vamos a llevar update tag update perdón image tag entonces vamos a actualizar ese va a ser nuestro commit si hacemos un git log si aplicamos un git log vamos a ver acá voy a usar un alias mío pero rápidamente vamos a ver que tenemos el tag echo sync en el último commit que hicimos el último commit que está pushado todavía esto lo de arriba no está pushado lo vamos a pushar ahora git push el tag este es claramente cualquier cosa que ustedes quieran poner que a ustedes les sirva como referencia puede ser un tag por entorno un tag por clúster un tag en este caso yo elegí echo sync pero puede ser cualquier cosa este bueno y ahora vamos a ver vamos a hacer un git fetch git fetch menos menos tags menos f porque ahora estamos reutilizando el tag y vamos a ver de nuevo el git log vemos que este ya subió nuestro cambio pero todavía no lo tomó el servidor de flux digamos podremos esperar esto está seteado para que de momento tome cada cinco minutos o lo podemos disparar manualmente al entonces vamos a decir que vamos a simular acá por cuestión de tiempo vamos a simular como sería el sync fluxctl sync esto nos va a fallar porque está en otro namespace así que vamos a hacer eso ahí ahora vamos a hacer acá 8s menos fwd en s y le vamos a decir el namespace donde está instalado flux entonces bueno ahí está sinkeando bueno acá a la derecha se debería haber visto el el último que hizo acá a la derecha está el log de la parte de qctl perdón la parte de acá está el log del pod de flux así que vamos a tirar el sync de nuevo para ver cómo se vería cuando hace un sync bueno no se triguereó no nos trajo el último log o quizás está muy abajo pero bueno básicamente estos esto logró aplicar acá nos dice que aplicó el master y si vemos esto bueno de nuevo esto estaba andando antes de la pero bueno vamos a ver vamos a venir acá y vamos a ver que este si tiramos un git vamos a hacer el git fetch de nuevo vamos a traer los últimos tags de nuestro repositorio y vemos que actualizó hay un tag update y vamos a ver el git log ups git log y acá vemos que se actualizó a la eco al nuevo al nuevo tag digamos esto es como andaría flux si vamos a la pestaña de nuestra aplicación vamos a darle un fresh vamos a ver que pasó con nuestro sistema de forward de o a ok no levantó el forward vamos a dar un control sea ahí está fue guardando de nuevo ahí debería estar andando vamos de nuevo a nuestra pestaña de y ahí cargó exitosamente y ahí cargó exitosamente después de un pequeño susto la versión 4.0.6 es la que tenemos en lugar en este momento entonces ahora lo que vamos a proponer hacer es vamos a ver el tema de los secretos esta puntual imagen esta puntual imagen lo que tiene para trabajar con es este mensaje el background y la imagen esta que está acá rápidamente entonces vamos a ver la demo vamos a ver un poco como se ve el archivo recuerden que tenemos un archivo secreto vamos a ver como se ve el archivo de secretos si le hacemos un less o vamos a hacer un cut si le hacemos un cut al archivo de secretos vamos a ver que está encriptado acá nos dice que estamos usando SOPS que SOPS está utilizando en KMS acá podemos ver la key que estamos utilizando para encriptar y acá nos dice bueno que versión de SOPS está usando y bueno tenemos otros varios otros datos y bueno que perfil se utilizó para encriptar bueno entonces tenemos varios datos acá de la encriptación que se utilizó a la hora de encriptar entonces con SOPS lo que nos permite hacer a nosotros es desencriptar esto ¿no? si ponemos SOPS menos de secrets nos va a desencriptar y nos va a dampear el output en la standard out entonces acá tenemos las cuestiones con las que vamos a estar trabajando nosotros en este momento vamos a trabajar vamos a modificar el background y el mensaje ya que estamos vamos a poner SOPS SOPS y vamos a abrir este secreto como lo podríamos estar haciendo para actualizar cualquier secreto de cualquier aplicación y vamos a meter SOPS y SOPS ya automáticamente nos abrió nuestro editor acá estamos metiendo un cambio acá vamos a poner un mensaje que diga bienvenidos a la eco party 2020 vamos a modificar el color de fondo ups no es lo que queríamos vamos a ver si le pego al color que tiene la página de la eco party 1D 2C 3C bueno acá vamos a escape escape vamos a salir del editor ups no nos está dejando salir del editor bueno bueno ahí está control C en el escape acá listo ahora salimos dos puntos WQ WQ y entramos ahí vemos a la izquierda que corrió un sync de flux y no sinqueo nada no tuvo ningún error pero tampoco sinqueo nada entonces estamos acá actualizamos el secreto si vamos a hacer de nuevo el cut como hicimos recién vemos vemos ahora que el logo está vacío que tenemos un mensaje el mensaje está encriptado en la parte de esta el mensaje está encriptado y el color ha cambiado ha cambiado el color entonces ahora vamos a rápidamente se me estoy quedando sin tiempo vamos a comitear esto git add secrets y vamos a comitear este cambio git commit estos son alias mío para ahorrar tiempo que es lo que necesito ahora git commit change in secrets vamos a hacer un git push de estos secretos y estos secretos se subieron y bueno ahora vamos a esperar recién corrió así que en vez de para no esperar vamos a volver a tirar vamos a volver a forzar el sync entonces fluxity el sync podemos ver ahí a la de ahí a la izquierda como se actualizó este no tiró ningún error y nos dice que si podemos ver created 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 bueno podemos ver ahí vamos a ver si el key forwarding está andando bien o no se cayó de nuevo ahí se cayó y ya levantó lo cual está bueno y ahora vamos a ver el servicio nuestro a ver cómo están dando bueno ahí podemos ver que dice bienvenidos a la ecoparty automáticamente secreto cambió y esto está encriptado esto se encriptó de punta a punta lo cual está está bueno está todo encriptado este la última la última demo que vamos a hacer acá simplemente a modo de para el tema de la visibilidad que es lo que hablábamos en flux vamos a traer vamos a hacer el git fetch rápidamente tenía tenía otro ejemplito más que ver la imagen pero no sé si me da el tiempo este si hacemos un git log podemos ver de nuevo que el tag de cosync que está reflejándose en la última imagen esto está todo en git a continuación voy a dar los el repositorio donde está esto se puede ver queda como tarea para el lector entrar y ver que está todo encriptado o sea lo mismo que se va a ver en git es lo mismo que se ve acá que es el secreto encriptado a ver si puedo traer rápidamente la imagen de esto ll-a ok card esto sería como lo último que quisiera mostrar rápidamente antes de irme vamos a copiar esta línea que está acá vamos a abrir el soft secrets rápido meto vamos aм tta o Ups, no le gustó, HTTP. S, bueno, a ver si esto sale bien. Control C, dos puntos, WQ. Vamos de nuevo con el git add. Git commit. A ver si llego más con el tiempo. Changing. Changing logo. Git push. Vamos a pushar y vamos a llamar de nuevo a Flux para forzar el sync. Esto se hace automáticamente. La única razón por la que estamos forzando ahora es para... Por una cuestión de tiempo, ¿no? Ahí vemos que ahí se rompió... Se rompió y se disparó de nuevo mi servicio de port forward. Así que acá... Buah. No me salió la demo. Fue muy jugado. Lo intenté, pero no salió la imagen, lamentablemente. Pero bueno, es un error mío, no es un error de la solución. Vamos a arreglar después para el repositorio, para cuando esté en el repositorio. Este, bueno, sin más, volvemos a la presentación. Este, bueno, yo les quería comentar un poco que la solución que están viendo de Flux es una imagen que la hemos armado nosotros. Que es una imagen donde estamos shipping con Helm, con Helm, con SOPS y con Helm Secrets ya instalados adentro. No hay ningún secreto, no hay nada hardcodeado. Está tomando el rol del... Está tomando el acceso al KMS del rol de la instancia. Eso queda como tarea para otra charla, si quieren. Este, bueno. Y bueno, ahí está la presentación donde está. Supongo que va a haber una parte de preguntas. Si no alcanzan a hacer las preguntas acá, me pueden ubicar en Twitter. Y bueno, gracias por ser parte de la ECO. Y eso fue todo. Gracias por ver el video.